Bueno, y nos trasladamos precisamente hasta el Estado de México. Israel Lorenzana, ¿qué pasa? Cuéntanos, muy buenas tardes. Lupita, muchísimas gracias. Pues continúan trabajando los servicios de emergencia. Es la calle Quinta Sur, aquí en la Colonia Independencia, es el municipio de Tultitlán, hasta donde nos hemos trasladado. Se trata, Lupita, de una empresa donde en el interior hay contenedores y tarimas de madera, además de basura, lo que ha generado la movilización por parte de los servicios de emergencia a bomberos del municipio de Tultitlán y también de Tultitlán, México, están tratando de sufocar este incendio, que hay que decirnos, la columna de humo se ve a varios kilómetros a la redonda, así que hasta este momento no reportan personas lesionadas, está cercada toda esta zona y laboran los servicios de emergencia. Aparentemente, Lupita, será cuestión de horas para que quede totalmente controlado este incendio. Te reitero, es una empresa donde hay contenedores y tarimas de madera aquí en la calle Quinta Sur de la Colonia Independencia, en el municipio de Tultitlán. Es la información que te tengo, Lupita. Israel, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.